Con todo el sentimiento Que identifica mis canciones Hago este paseo Para una hermosa mujer Allí llaman Cristina Isabel La reina de mis amores Llaman Cristina Isabel La reina de mis amores Es una morena Que yo tengo en montería Ella es como un premio Que Dios le ha dado a mi vida Ay, porque someta y sencilla Así como yo quería Porque someta y sencilla Así como yo quería Que estés segura Cristina Isabel Esa morena De montería Que estés segura Cristina Isabel Esa morena De montería Ay, que yo la quiero más cada día Estoy seguro Me quiere también Porque soy hombre Que sabe creer Con gran firmeza Y sin hipocresía Los santos Todavía es así Hay un buen fenomeno Todavía es venom Que siente Todavía es amor Todavía 같아요 Todavía es amor Todavía es amor Todavía es amor Yo desde muy niño vivía deseando encontrarme Una mujer buena aunque no fuera bonita Ay, me importan las cualidades, por lo pobre ni lo rica Me importan las cualidades, por lo pobre ni lo rica Yo, me negra Si un monteriano de ti llega a enamorarse Dile que en el valle tú tienes a un hombre fiel Ay, que no hace más que adorarte y tú lo adoras también Que no hace más que adorarte y tú lo adoras también Estés segura, Cristina Isabel, que está morena de Montería Estés segura, Cristina Isabel, que está morena de Montería Ay, que yo la quiero más cada día Estoy seguro, me quiere también Porque soy hombre que sabe querer Con gran firmeza y sin hipocresía Como quiere el Juan Chupilla ¡Ajá, le voy más de Montería! ¡Bien, tying, beating! ¡Bien, tying, exemplo, en la tierra! Gracias por ver el video.